Desde hace varios días al interior del gremio de los bares del municipio de Itagüí hay un malestar por cuenta de reclamos que están haciendo algunos comerciantes a sus compañeros por estar apoyando al precandidato a la alcaldía Diego Torres. Logramos obtener estos audios y allí se escucha cuando uno de ellos les recuerda a sus compañeros del gremio que Diego Torres cuando fue secretario de gobierno hizo todo lo posible por hacerle la vida dura y les dice que tengan memoria. El comerciante en medio de su indignación les recuerda el difícil momento que tuvieron en pandemia y más cuando le pidieron ayuda a Diego Torres para que los dejara producir y así poder sacar los permisos pero la única respuesta que recibieron de manera burda por parte de él fue de malas. Este señor cuando nosotros entramos de la pandemia le pedimos que nos diera tiempo para poder producir plata para sacar los permisos de los negocios y lo primero que nos dijo fue de malas, de malas. Estos negocios son como un carro, el que no tenga los papeles no puede sacar su carro a andar. Pues nosotros no éramos un vehículo, nosotros éramos un sector del comercio. Estamos perjudicados por la pandemia y este señor nunca nos colaboró con nada. Por todas estas razones varios comerciantes se sumaron a la decisión de no seguir apoyando al precandidato Diego Torres quien mientras fue secretario de gobierno se dedicó a perseguir al gremio de los bares.